Ahora sí, tiene que bailar. Nunca he tenido un candidato tan alto, mire, a ver. Mira. A ver. ¿Aquí dice lo que tengo que bailar? Sí. ¡Uh, no puedes! Sí, tiene pinta de así, un grandote macho caporal. A ver si vienen a ayudarme, por favor. A ver, Héctor, ayúdeme, por favor. Voy a pasar papelón, ¿no? No, ya, tiene que bailar. ¿Nunca ha bailado en fraternidades, nada? No, nada. ¿En colegio? En colegio, sí, pero ya han pasado 20 años. ¿Y no le gustaría bailar? Es divertido, pero no es lo mío. ¿Por qué? Ya les he dicho, soy un hombre muy clásico. Muy clásico. A propósito, mientras ponemos los cascabeles, ¿cuáles son las propuestas para los artistas? Son 38 millones de bolivianos al año que se ha gastado en cultura del municipio La Paz. Entonces, nuevamente eso lo que se tiene que hacer es redirigirlo hacia infraestructura, más espacios de arte, más teatros, más museos, para que obviamente se pueda trabajar todo esto específicamente con los artistas. Porque los artistas lo que necesitan es mostrar su arte, y si no hay espacios para eso, ¿dónde se lo va a mostrar? Entonces, antes que pagar sueldos, primero infraestructura, que inclusive se lo puede concesionar a las mismas fundaciones de los artistas. Ahora, a bailar, se dijo. ¡Pucha, a ver, no tiene acuerdo! ¡Eso, ahora vamos! ¡Eso, bien! ¡Tiene la pinta ya de un caporal! ¡Eso! Ahora ahí, patada. Ahí, a ver. ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Ayú! ¡A el otro lado! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Candidato, de verdad, muchísimas gracias por visitarnos! Gracias a ustedes. Gracias a todos su propuesta. ¿Por qué deberían votar por ustedes? Porque yo estoy proponiendo un cambio de sistema, estoy cambiando el vehículo, quiero cambiar el vehículo de lo que hemos estado teniendo hasta ahora. Son 100 años de promesas y de pobreza en el país, y lo que necesitamos ahorita es un cambio de paradigma, un cambio de sistema. Y yo soy la persona que estoy proponiendo este cambio de sistema. Menos gasto público, menos corrupción, más obras y más libertad para la gente. Muy bien, gracias, don Javier, por haber venido. Gracias, candidato, que le vaya muy bien. Ya veremos qué pasan en las elecciones. Un placer haber compartido con usted. Y así, cerramos este espacio con opción nomás a los candidatos rumbo a la subnacional. No nos vamos gratis. ¡Gracias! Gracias por ver el video.